Música Me acompañan toda mi familia, mi hijo, segundo, mayor, pero el mayor de los varones, Santiago, por allá está Isaac, un flaquito chiquitico que vino hace dos años y sigue siendo flaquito, pero más alto que yo. Mi esposa y mi hija están allá atrás. Y quiero que vengamos rápidamente a Josué, capítulo 24, Josué, capítulo 24, versículos del 14 al 15. Yo voy a predicar esta palabra y sé que ustedes han venido recibiendo a través de los pastores una serie donde se ha hablado de diversos personajes. Hoy voy a predicar de esta manera, posiblemente el pastor el próximo domingo seguirá su serie y tal vez predicará de Josué, no lo sé. Pero esto fue lo que yo recibí de parte de Dios para ustedes y quiero que abran sus corazones para que al salir del santuario el día de hoy podamos ser testimonio, podamos ser luz, podamos alcanzar a los perdidos. Y en este tiempo, más que nunca se necesita que vengan a arrepentimiento. Amén. Dice Josué, capítulo 24, versículos del 14 al 15, lo siguiente. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová y servid a Jehová y si mal os parece servir a Jehová, escogeos. Subrayen eso por favor los que tienen Biblia a la mano y servid a Jehová. Perdón, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses y a quienes sirvieron vuestros padres que tuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Mire, le voy a pedir un favor a partir de hoy, usted traiga su Biblia a la iglesia para que tome notas. Porque yo puedo predicar cualquier locura y usted se va con la locura que yo predico. Y es necesario que tengamos nuestra Biblia. Así sea que la tengamos en el celular, la Biblia del celular tiene sus notas, anote todo lo que yo le diga. La gente dice, no, yo después veo el video. Mentira. Y ahorita en medio de la prédica lo vamos a confrontar con esto. Este mensaje lleva por título, ¿con qué serviré al Señor? Una pregunta, ¿con qué serviré al Señor? Y lo primero que quiero contarte es que cuando mi esposa y yo fuimos llamados al ministerio, ya siendo pastores, cabeza de un ministerio como Tierra Fértil, recuerdo que una de las cosas que ella me decía constantemente es, el pastor eres tú. Yo soy la esposa del pastor. A mí no me pongas a predicar, yo voy a ser tu esposa, voy a apoyarte. Es más, eso no lo dije en el culto pasado. Ella me decía, yo trabajo secularmente y soporto el ministerio. Porque el Señor a mí me había llamado a tiempo completo. Y yo le decía, no, 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 es que eso no es el diseño de Dios. Tú y yo somos una sola carne. Y lo que ha sido depositado en mí, también fue depositado en ti. Así que ambos, vamos a desarrollar el ministerio, vamos a desarrollar el pastorado. Y costó al principio. Pero luego el Espíritu Santo la convenció a ella. Claro, al principio me costó empujarla hasta que ella decidió caminar con el Señor. Y hoy ya es un peligro mayor para las tinieblas que yo mismo. Porque predica mejor que yo, intercede mejor que yo, hace cosas mejor que yo. Pero, ¿sabes por qué? Porque decidió asumir su rol para servirle al Padre Celestial. ¡Aló! Ahora, quiero ponerte en contexto quién era Josué. Josué era, como todos sabemos, el ayudante de Moisés, la mano derecha de Moisés. Pero él no se quedó siendo simplemente el ayombero, como digo yo, de Moisés. Él no solamente lo acompañaba y le cargaba las cosas a Moisés. No, este hombre decidió capturar lo que Moisés tenía. De hecho, mientras a todo el mundo Moisés echaba cuando estaba en el monte, Josué siempre permanecía allí. Y no es que Moisés le dijera, bueno, váyanse para su casa. No, había gente que podía estar con él en la falda del monte. Pero yo me imagino un montón de flojos diciendo, No, hombre, yo voy a perder aquí el tiempo. Este man allá montado hablando con el Señor y yo aquí perdiendo el tiempo. No, yo mejor me voy para el campamento. Josué permanecía allí, al pie del campamento. Josué quiere decir, su nombre quiere decir Yehoshua. Yehoshua, diga conmigo Yehoshua. Que quiere decir Jehová es su liberación. O Jehová, Yehoshua salva. Jehová ayuda. También quiere decir el Salvador. Yehoshua el Salvador. ¿A quién conocemos tú y yo como el Salvador? Y escúchame, es la raíz, es la misma raíz de Josué, es la misma raíz del nombre de Jesús. Este hombre, Josué, fue el conquistador de la tierra de Canaán, pero también ayudó a traer libertad al pueblo del Señor. Entonces, este Yehoshua, Salvador, que se manifiesta en el antiguo pacto, viene a ser la sombra de lo que se manifiesta a través de Jesús en el nuevo pacto. Porque Jesús nos trajo libertad a nosotros como pueblo, pero también nos trajo a que conquistemos juntamente con Él las tinieblas y todo lo que se presenta al frente nuestro. ¿Cuántos dicen sí y amén? ¿Aló? Entonces vemos cómo ya Josué, al haber conquistado, al haber entrado a la tierra prometida, a Canaán, se levanta en este capítulo 24 y da, si no el mejor, si el último de los discursos allí en la tierra de Siquem, diciendo que, y proclamando este discurso, diciendo, yo no sé ustedes a quién o a quiénes van a servir, pero mi casa y yo hemos decidido servirle al Dios que nos trajo hasta aquí, al Dios que nos entregó esta tierra. Cuando no teníamos nada, nos lo dio todo. Y allí en Siquem, Él confronta, Él confronta al pueblo, Él confronta a las generaciones, porque tenía que confrontarlos. Y si tú has estudiado la palabra, te das cuenta que cuando entras al libro de jueces, dice, y Josué murió y el pueblo se escachuchó, el pueblo se desordenó. Desordenó, es cachuchar, dice desordenar, dícese de desordenar en Barranquillero. Entonces, ¿qué ocurre? Que el pueblo se desordenó y se apartó del Señor. Josué, viendo esto, les está diciendo, hey, no honren a otros dioses, pongan su mirada. Al final del día, Él dice, bueno, ustedes crean en lo que quieran creer, pero mi casa y yo vamos a creer y vamos a servirle al Señor. Entonces, dile al que tienes a tu lado, creerle al Señor es servirlo también. Porque si yo le creo, pero no le sirvo, estoy incompleto. Aló, ahora, de este pasaje podemos extraer los siguientes puntos. Número uno, tú y yo tenemos la libertad de poder escoger a quién servir. Tú y yo tenemos la libertad de poder escoger si servimos al mundo o si servimos al Señor. Si le servimos a nuestra carne o le servimos al Espíritu Santo. Si le servimos a nuestros deseos engañosos o le servimos a los deseos verdaderos y puros del Padre. Tenemos esa opción. Porque el hombre fue creado con algo que se llama libre albedrío. Libre albedrío es la toma de decisiones, porque si no él hubiera creado a robots. De tal manera que les dice, hey, aquí tienen para comer todo lo que quieran. Pueden comer lo que quieran, pero de este árbol no. Les pone una decisión. Luego saca al Señor al pueblo de Egipto. Y estando allí le dice el Señor al pueblo a través de Moisés. He aquí, pongo delante de ti el camino de la bendición y el camino de la maldición. Escoge pues tú la bendición para que te vaya bien. Él siempre nos da la opción de escoger. Ahora, ¿a quién le voy a servir? Bueno, ya eso es una opción tuya. Pero así como Josué dijo, mi casa y yo les serviremos al Señor. Esta familia, la familia Bechara Calderón, escogió servirlo al Padre. Seguirlo, honrarlo y adorarlo. Así como la familia de los pastores Armando y Darce. Entonces, tu familia, tú como cabeza, ¿cuál es la decisión que estás tomando? Porque aquí el sacerdote es clave. El sacerdocio es clave. Y de pronto hay una mujer diciendo, ay, pastor, pero es que mi esposo no es cristiano. Ay, pastor, pero es que yo soy viuda. Ay, pastor, pero es que yo soy divorciada. Ay, pastor, estoy sola. Bueno, tú eres la sacerdotisa de tu casa. Hay sacerdocio en ti mientras tu esposo viene, o tu esposo se convierte, o tu esposo resucita. Pero hay una decisión que cada persona debe escoger. Aló. Yo y mi casa decidimos servir al Señor. Hoy en día, los niños mandan a los padres. Y esto me da la plataforma de mi segundo punto. Voy a servirlo al Señor. Voy a escoger a quién servir. Y escogí a quién servir. Y escogí servir al Padre, a Jehová de los ejércitos. Yo y mi familia. Nosotros como Josué también, entendemos que lo mejor para nuestra familia es adorarlo en espíritu y en verdad. Hoy, los padres se dejan gobernar por los niños o por los hijos. Si el niño no quiere ir a la iglesia, nadie va a la iglesia. Si el niño no quiere comer pescado, nadie come pescado. Si el niño no quiere hacer esto, ay, es que el niño, ay, es que el niño. Y el niño tiene 40 años. No, lo que el niño diga, lo que el niño haga, lo que... No, aguanta el viaje. Si soy sacerdote de mi casa, aunque este tenga canas y yo esté vivo y sea más grandote que yo, él va a tener que obedecerme porque yo soy su padre. ¡Bien! Yo le digo a ellos, mientras yo esté vivo, yo siempre voy a ser una piedra en el zapato para los planes de Satanás de ellos. Pero hoy no. Y los papás dicen, ay, no, que el niño sea libre con el cuento del libre desarrollo de la personalidad. Nació Juan y mañana se cree Juana. Y entonces hay que aplaudirlo. No, escúchame. Para eso hay un padre, para eso hay una madre, para guiar una generación que sepa adorar y exaltar en espíritu y en verdad al Señor. mire, mi esposa y yo tomamos una decisión un día en oración y nosotros orábamos de la siguiente manera. Señor, si ellos no te van a honrar y van a hacer vergüenza para el reino y van a hacer vergüenza para nosotros, si necesitas llevártelos con tal que sean salvos y estén en tu presencia, Señor, haz lo que tengas que hacer. Me dolerá aquí en la tierra, lloraremos aquí en la tierra, pero glorificaremos tu nombre en la eternidad. Tengo que, tenemos que ponerle una plataforma a nuestros hijos. Tenemos que guiar a nuestros hijos. Al final del día, ya cuando son grandes, ellos verán qué deciden. Pero mientras estén bajo mi cuidado, bajo mi tutoría y tutoría de mi esposa, nosotros vamos, mire, mi hija mayor va a cumplir 20 años. Ahora el 28 de septiembre y yo le digo, hasta el día que te cases, te sometes a mí y a tu madre. Y le digo, y te tengo noticias, el día que te cases, te debes someter a tu esposo. Porque ese es el orden bíblico. Ojo, una cosa es sometimiento en amor y otra cosa es esclavitud, pero eso es otra historia. Ahora escúcheme, yo y mi familia le vamos a servir al Señor. Ay, no el niño, ay, no el niño, no, qué niño, ni qué niño, el niño que se somete a ti. Así es. Aquí, y en esta nación todavía más, donde, donde aquí están apoyando el desorden de una generación, el desorden de lo que los pelados quieren hacer y hacen lo que les da la gana. Los papás no tienen autoridad, se la quitaron, no. Un colombiano tenía a su hijo aquí, lo regañó y le puso, le puso ley, llegó el peladito, llamó a no sé qué lado, metieron preso por dos días al tipo, después de dos días el tipo llega, sale y creo que el Espíritu Santo le habló en la cárcel y fue donde, donde el hijo se dirigió y le dijo, Rafita, hijo mío, te quiero pedir perdón, fui muy duro contigo. y para que entiendas que de verdad lo siento y que estoy arrepentidísimo de haberte corregido de la manera que te corregí, hijo, yo te voy a premiar, vámonos para Colombia unos días, vámonos para Santa Marta, Cartagena. Y el peladito en su mente dijo, coroné, estoy hecho, vamos para esa, agarrotata, agarrotata. El papá le dijo, llévate lo mejor porque vamos a ir donde los primos, vamos a ir para que te vean la pinta, el peladito agarrot, lo mejor. Se lo llevó a Colombia, aterrizó en el aeropuerto y en el aeropuerto le dio su manduquera, le dio su corrección bien dada. Le quitó el pasaporte y le dijo, aquí te quedas hasta que pienses bien qué es lo que vas a hacer. Te quedas con tu abuelo. El hombre se devolvió enseguida. Eso es lo que hay que hacer, tomar autoridad. Ah, no es que al niño no se le puede pegar porque se traumatiza. Yo pregunto, yo soy colombiano, a mí, mi mamá descubrió, mi mamá inventó. Ustedes saben que es un manduco, ¿verdad? Mi mamá inventó el manduco y la chancleta con GPS teledirigido. Yo no sé cómo hacía esta señora, pero ella tiraba para un lado y yo me movía para ese lado y el manduco o la chancleta llegaba hasta donde yo estaba y en medio de la oscuridad. Yo no estoy traumado. Yo le doy gracias al Señor por cada varitazo, por cada castigo, por cada, por cada disciplina en la que mis padres me introdujeron porque hoy soy producto bueno de esa disciplina. Número tres, número tres, yo y mi palabra. ¿Con qué servirá el Señor? Con yo y mi palabra. Mi sí tiene que ser sí y mi no tiene que ser no. Yo no puedo poner o no puede haber más autoridad en una firma y en una, en un sello notarial que en la palabra de un hijo de Dios y un hijo de Dios dice sí, tiene que cumplir lo que dijo y si dijo que no, también. Y me retrotraigo un poquito. Yo a mis hijos los castigo y cuando yo le digo a mis hijos están castigados, yo les cumplo el castigo completito. No es que lo castigue hoy y entonces mañana entro en el camafán y pobrecito yo tengo el menor Isaac ese es especialista lo castigo bien y de pronto él es cariñoso pero después que está castigado está más cariñoso entonces empieza papi papi y besito y abrazo yo le digo puedes abrazarme y besarme todo lo que quieras que el castigo va completito porque tú sí tiene que ser sí tú no tiene que ser no cuando tú das tu palabra tú tienes que cumplirla porque si no no eres hijo de Dios ahora la Biblia dice que tú y yo nos tenemos que parecer a él si él es si él no es hijo de hombre para mentir ni hombre para arrepentirse cuál debe ser nuestro comportamiento acaso no debería ser el mismo comportamiento de él aló yo sé que estoy pegando en algunas en algunas iniquidades porque los amenes desaparecen los aplausos desaparecen pero eso es lo que quiero pegar en iniquidades de parte de Dios de tal manera que seamos despertados y salgamos de este santuario edificados para que la gloria del Padre se pueda manifestar donde quiera que lleguemos número cuatro mi trabajo y yo yo y mi trabajo le voy a servir al Señor con esto la muestra de mi trabajo la muestra de la obra de mis manos tiene que hablar de lo bien y de quien habita en mi y de quien soy en Cristo Jesús no no un chambón que hace las cosas ahí como como cualquier cosa no una persona que hasta los hermanos mire escuchaba un hombre decir no cristiano yo no quiero tener tratos con cristianos son lo más mala paga hacen las cosas chambonas me decía un cristiano acerca de sus hermanos será justo esto un gran filósofo colombiano nacido en la junta no cristiano dijo hijo si quieres ser zapatero espero que seas el mejor porque de nada sirve el doctor si es el ejemplo malo del pueblo eso lo dijo diomedes díaz en una en una canción pero es verdad si tú y yo vamos a hacer algo hagámosla hagámoslo bien bien voy a arreglar aires acondicionados pues los aires acondicionados la gente va a decir viene acá devuélvete que esta cosa quedó un iglú lo arreglaste también necesito que que lo desarregles un poquito si si arreglas plancha y con la con la con la plancha en dos perdón en tenía que que estaba full full caliente en siete y la pones en dos y ya es la temperatura que había en siete estás haciendo bien tu trabajo pero no no hacemos eso no glorificamos el nombre del señor ah Rafita tengo un trabajo para ti uy si mi hermano voy a agarrar el nombre Rafa porque está aquí y sé que no se va a molestar Rafa y Rafa tal llega llega tarde eso no ocurre en la vida real no vamos a poner otro nombre tú eres Repuggencio Rafa contrata Repuggencio invisible Rafa se lleva Repuggencio Repuggencio vamos y Repuggencio se va Repuggencio llega tarde que más mi hermano todo bien Repuggencio gloria a Dios hey Repuggencio está llegando tarde gloria a Dios mi hermano usted sabe se preocupe que el padre ay Rafa canda la vasalla está bien oye no estás dando testimonio opa yo estoy dando testimonio eso está mal Rafa abrió la puerta para Repuggencio creyendo que Repuggencio era un hombre transformado y lo que está haciendo Repuggencio es dejar mal el nombre de Cristo no el nombre de él el nombre de él es hasta maluco Repuggencio Repuggencio está dejando mal el nombre de él no el nombre de Cristo y el nombre de Rafa porque si Rafa va a querer involucrar o invitar a alguien más a su compañero no vengas tú con tus paquetes chilenos Rafa a cinco como tú diez como tú veinte como tú pero como ese ni cero ni regalado dice el jefe estoy pegando en la iniquidad parece ey seamos los primeros en llegar y los últimos en irnos ah pastores que a mí no me pagan para eso es que ey escúchame es que mientras tengas ese pensamiento no vas a poder glorificar el nombre de Cristo a mí no me van a yo no voy a trabajar por dinero yo voy a trabajar para que el nombre de mi Señor sea exaltado a través de mi amor número cinco yo y mi tiempo cierren los ojos por favor cierren los ojos entre en pecado aquí hasta los camarógrafos tienen que cerrar los ojos ubiquen bien la cámara y el que está ponchando la cámara fijo en la cámara no puede no puede levantar la mirada aquí está el mismo Espíritu Santo que estaba en la habitación de Ananías y Zafira quiere decir que entran en pecado como no cierren los ojos escúchame cierren los ojos por un momento voy a hacer una pregunta ¿cuántos de ustedes oran por una hora en el día? levánteme la mano bájenme la mano ¿cuántos de ustedes oran media hora al día? bajen las manos ¿cuántos de ustedes oran quince minutos al día? bajen la mano ¿cuántos de ustedes cierren los ojos ¿cuántos de ustedes oran diez minutos al día? bajen la mano ¿cuántos de ustedes oran cinco minutos al día? bajen la mano y el resto ni siquiera ahora no voy a decir escúchame ya puede abrir los ojos el tiempo que yo le dedico al Señor en intimidad habla de mi agradecimiento y de mi amor para con mi Padre la pastora en el servicio pasó y me dijo ah pastor yo le iba a decir dos horas no, no es que ya una hora es un lujo para algunos cristianos imagínate dos la intimidad es necesaria debo servirle al Señor con mi tiempo ay pastor es que en esta nación no hay tiempo para nada aquí hay que trabajar para vivir bien y para darse los lujos hay que trabajar entonces yo no puedo perder el tiempo en oración ah pierdes el tiempo orando pero inviertes el tiempo en Instagram inviertes el tiempo en Facebook inviertes el tiempo enviando bromas y memes estúpidos por Whatsapp aló eso aquí no pasa ¿verdad? eso es en otro lado pierdes el tiempo en Netflix pero nunca tienes tiempo ay pastor lo que pasa es que ahí mientras ve una serie en Netflix donde hay hombre con hombre mujer con mujer y toda la porquería esta todo está bien y ahí estoy feliz descansando relax no, no, no es en la presencia de Dios donde yo obtengo relax y descanso si no le dedicas el tiempo que el Señor se merece no esperes que Él te dedique el tiempo en el momento en que tú lo necesites porque llega un momento en que el Señor dice ah tú no me buscas no vas a tener respuesta de mí y cuando lo buscamos lo buscamos para pedir si hubieran preguntado ¿cuántos de aquí le piden a Dios todos los días? hasta los pies hubieran levantado porque para pedir somos buenos lo malo que somos es para dar número 6 mis talentos yo y mis talentos con eso le sirvo al Señor aquí hay gente que tiene talentos escondidos aquí hay gente que dice no ni que el pastor se entere y la pastora que yo hago esto porque después me quieren poner a servir es que el problema no es el pastor y la pastora el tema es que el que te los dio que es el Señor sabe que te los dio la Biblia habla en Mateo 25 24 en adelante la parábola de los talentos a uno le dio uno a otro le dio dos a otro le dio cinco al de cinco les produjo cinco y le dijo buen siervo fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo del Señor al segundo al que le dio dos produjo dos buen siervo fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo del Señor y al último que le dio uno no señor yo sabía que tú eras duro yo mira ni fu ni fa aquí está tu moneda y el Señor le dice siervo malo y diligente sabías como era por lo menos al banco lo hubieras metido porque por lo menos los intereses tuviera por cuanto no hiciste una cosa ni la otra a este échenlo al lago de fuego y azufre donde hay el lloro y sufrir de dientes sabe que está diciendo que los dones y los talentos que el Padre nos dio tenemos que ponerlos al servicio de él porque aún eso es pecado no servir con los talentos que el Padre nos dio es pecado aló están tragando en seco hey necesitamos despertar mi brother mis talentos tienen que estar al servicio del Padre y la iglesia está llena de gente ni fu ni fa ni es fría ni es caliente si no eres frío ni no eres caliente que eres no diga conmigo un vómito no soy frío ni soy caliente soy vómito porque la Biblia dice que porque cuanto no eres frío ni eres caliente él te vomitará de la boca eso de tibio no existe es vómito lo que existe donde quieres estar oye el que es malo es malo y ellos y el malo se goza en su maldad y el que es bueno es bueno pero la gran mayoría no nos gozamos en la bondad que tenemos sino que escondemos no que la gente no sepa que somos cristianos porque después nos critican ay porque después nos dan la espalda pues se la dieron al Señor acaso no te la van a dar a ti me la van a dar a mi mira a mi hay gente que me mira feo tú eres cristiano uy nada que ver yo creía como tú tú echas chistes y esto y lo otro yo creía que tú tú eras una persona normal y yo digo no yo soy tan anormal que creo en aquel que se fue a la cruz por mí y que pagó un precio que yo no podía pagar soy tan anormal como dice la canción como dice la canción de redimidos creo en el Dios que se hizo hombre y no en el hombre que se hizo Dios porque mi Dios van a buscar su tumba y la tumba está vacía pero baja la de Buda baja la de Mahoma baja la del otro a la del otro ahí están los huesos así pero mi casa y yo servimos al Señor con nuestros dones y nuestros talentos ese muchacho que ves allí es fruto de una mamá que puso ley mami el Señor le dio una palabra profética a él mami yo quiero aprender a tocar bueno aprende a tocar lo obligó al primer instrumento que lo obligó a aprender fue el violín el segundo instrumento el piano y de ahí después ya él solito toca bajo guitarra violín piano ya le compró una trompeta tiene que aprender a tocar la trompeta y canta ahorita le van una voz de tarro pero bueno como la del papá escuche pero él es fruto de una mamá que ejerció su sacerdocio como mamá y hoy hay un fruto nuestros talentos son para él número siete mi dinero y yo ay 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 pastor yo diezmo yo ofrendo sí pero lo haces con gozo y con alegría oh es que duro esto pastor hay gente que que de diez dólares ¿cuánto es el diezmo? un dólar digamos que se ganan diez dólares y va a poner el cheque o va a hacer la transferencia de sell y eso está será que lo pongo es que este dolarito me hace falta para aquello pero te vas para el sogras te vas si inviertes en Hugo Boss todo está bien porque el hermano de Hugo Boss diezma y ofrenda si no no estuviera sirviendo escuche nosotros le decimos a la gente que sirve al lado de nosotros que nosotros diezmamos y ofrendamos y no vamos a traer maldición a nuestro altar el que no diezma y no ofrenda en tierra fértil no sirve al Señor en el altar hablando de altar aún allí como un mujer como un hombre de Dios que está y los que servían a la mesa tenían que ser llenos del Espíritu Santo pero otra esto escúchame escúchame normalmente nosotros tenemos un Dios el hombre tiene un Dios que se llama Mamón es el Dios del mundo de las riquezas en el mundo no me duele invertir dos mil dólares en unos zapatos o mil dólares o quinientos dólares en unos zapatos ferragamo pero cuando el pastor pide una ofrenda especial parece que te diera una cosa aquí en la en el estómago y te da una cosa que te sube y te baja y no lo das porque no lo das porque no te da la gana pero vas y le diezmas a Mamón cuando compras cosas que no necesitas que quieres porque tal vez vives quejándote de la situación financiera pero voy a tu casa me llevas hasta tu closet y tendrás las camisas así arrugadas no porque no las planchas sino porque están apretadas los zapatos no caben en el closet pero es que quiero estos no los necesitas aló sabes yo tomé una decisión yo tomé una decisión yo tomé la decisión de comprar lo que necesito no lo que quiero y sobre todo que en medio de la pandemia me di cuenta que tenía un pocotón de ropa y que si yo me muero le va a quedar a Santiago gloria a Dios pero que no me pude poner en un año me iba a poner la ropa para estar en la casa modelándola a mi esposa aló hay cosas que tenemos porque Mamón gobierna nuestras vidas vamos a empezar a entregarle el gobierno a Dios en todas las áreas y démosle una patada por el trasero a Mamón te voy a hacer un reto el Espíritu Santo me está diciendo que lo diga ahora y lo voy a decir no sé si esto me va a costar que el pastor no me vuelva a invitar pero lo tengo que decir te voy a hacer un reto los zapatos que querías que querías comprar más bien inviértelos en el reino el dinero que ibas a invertir allá ah pastor lo que pasa es que yo allá extiendo el pago estás esclavizado del sistema porque no los pones en el altar para que vean lo que empieza a ocurrir con tus finanzas aquí en esta casa en este santuario yo di una palabra hace tres años atrás que me acompañó Marvin no recuerdo a quien fue que el señor le dijo a un hombre aquí le dijo trabajarás menos y ganarás más a alguien de aquí de esta casa le dio esta palabra el señor y Marvin cuando salimos me dice yo agarré esa palabra para mí y a partir de ese día Marvin trabaja menos y gana más de lo que ganaba en aquel momento pero sabes por qué porque se pone en primer lugar al señor cuenta segundo libro de Samuel por allá en el capítulo 24 que se detuvo una mortandad en una parcela específica donde David vio al ángel que traía muerte sobre Israel y allí él dijo aquí voy a levantar un altar y fue donde Araúna le dijo Araúna véndeme tu terreno Araúna le dijo no no yo te lo regalo rey y él le dice no 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 yo no voy a darle nada al señor que no me cueste imagínate estaban en silencio con los primeros seis con este peor porque les estoy tocando el bolsillo yo no estoy pidiendo plata para mí ni estoy pidiendo plata para nadie simplemente estoy diciéndote hey todo lo que tienes si tú dijiste mi casa y yo te servirán hasta tu bolsillo te tiene que servir Nando me conoce desde mis inicios con mi esposa y recuerdo que estábamos en la iglesia y sabes cuál era mire la secretaria de aquella iglesia ganaba cinco veces más de lo que yo ganaba y yo era pastor yo era un pastor asociado pero la secretaria de aquel momento ganaba cinco veces más de lo que yo ganaba yo ganaba doscientos mil pesos de los doscientos mil pesos yo diezmaba el veinte por ciento daba una ofrenda de veinte por ciento igual cuánto va doscientos menos cuarenta ciento ciento sesenta y daba ofrenda especial veinte más escúcheme yo en solamente en ofrenda se iba casi la mitad en diezmo y ofrenda se iba casi la mitad de lo que a mí me ingresaba debía pagar agua luz teléfono la comida de valentina los pañales de valentina que era nuestra primera hija en ese momento con doscientos mil pesos comíamos no sabíamos cómo pero el señor siempre suplía por cuanto lo pusimos a él primero necesitamos tener una generación como la viuda de Zarepta que sea capaz de escuchar la voz de Elías y poner a Dios primero y me y me y me anclo en este punto ya estoy terminando pero me anclo en este punto porque sé que hay alguien aquí hay más de una persona que necesita escuchar esto te vives quejando de las finanzas te vives quejando de la necesidad que puedes que tienes en la casa pero no eres capaz de creerle al señor pero si eres capaz de comprar cosas de hecho yo mencioné zapatos ferragamo pero tal vez tu debilidad no son los zapatos tal vez tu debilidad es algo del carro un nuevo radio que no necesitas unos nuevos rines que no necesitas un nuevo carro que no necesitas varón yo no sé cómo te llamas vamos a fluir dice Santiago porque ya nos quedan dos minutos y cuarenta yo no sé cómo te llamas el hermano que vino con un bastón no sé qué te ocurrió pero el Espíritu Santo cuando te vi entrar que yo estaba en el carro con mi esposa y mi hija cuando te vi entrar el Espíritu Santo me dijo dile que voy a hacer que vuelva a tener su motricidad pero que cuando se la dé recuerde que fui yo quien se la dio no fui yo quien se la quitó pero soy yo quien se la dio a partir de esta misma hora y lo confirmé cuando entraba que te miré el Espíritu Santo me hacía ver como como imágenes de cosquilleos y de corriente que iba a empezar a fluir a través de tus manos de tus piernas de tus en tus sentidos tú ibas a sentir físicamente el despertar de algunas de algunas partes de tu cuerpo que están como adormecidas yo no sé si dime confrontame estoy abierto a que me confrontes y me digas si no tienes partes adormecidas pero esto era lo que el Padre me decía voy a despertar lo que está dormido así como cuando a uno se le duerme una pierna que uno dice se durmió la pierna y cuando empieza a retomar la circulación la sangre empieza uno a sentir como un cosquilleo que da risa y a la vez da como como llanto eso es lo que va a empezar el Señor a hacer en las próximas semanas en los próximos meses el Espíritu Santo los médicos se van a sorprender pero dice el Señor recuerda que soy yo quien te lo doy te lo devuelvo y te lo doy no te lo quité pero te lo devuelvo porque quiero que me glorifiques y que me sirvas a plenitud porque tienes talentos que has empezado a desarrollar pero que te quiero al 100% desarrollándolos para mí dice el Espíritu de Dios que sonrías a oírme sí Señor que sonrías dame sonido sí, sí que sonrías cuando llego a mostrarme delante delante de ti ya ustedes tienen la conclusión del servicio pasado la ponen y ahorita yo la leo te amo más que a mi vida te ofrezco todo 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 lo que soy todo todo serrita a ti te amo amo más que a mi vida la niña de la batería si nos puede acompañar por favor ayúdanos te ofrezco todo el bajo si se atreve yo no sé como yo no soy músico yo no sé si eso sea fácil lo difícil pero no me amo más que a mi vida te ofrezco todo todo lo que soy Cecilia me te ofrezco te ofrezco con lágrimas, con regocijo cosecharán y dice el Señor mujer este es el tiempo de tu regocijo este es el tiempo donde vas a poder disfrutar de mi gloria y de mi verdad y de mi amor por cuanto he visto la siembra de tu tiempo y de tu amor en mi reino dice el Señor cierra tus ojos y escucha esa canción yo deseo alegrar tu corazón y que sonrías al oírme que sonrías al mirarme que sonrías cuando vengo a buscarte delante de ti muchachos así como tienes las manos de grandes así tienes tu corazón tu corazón es el corazón de un bebé yo veo una carcasa de un gigante pero tu corazón es un corazón de bebé un corazón bueno un corazón bondadoso estuviste atravesando por el valle de la sombra y de la muerte estuviste atravesando por un momento de gran dolor de gran dificultad pero dice el Señor te he llamado para restaurarte porque me serás instrumento en medio de esta casa para restaurar a otros tu testimonio de vida ayudará al testimonio de vida de otros permití quebranto para que entiendas el quebranto porque antes del quebranto no entendías quebranto alguno decías uy que exagerado que tontería que esto no 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 pero ahora que lo experimentaste sabes y puedes guiar al quebrantado bendigo bendigo tu vida bendigo la obra de tus manos te he puesto al lado de este hombre y de esta mujer yo no yo no sé si tú es primera segunda tercera vez yo no sé si tú te congregas aquí o no pero ellos van a ser clave en muchas de las cosas que tú vas a empezar a desarrollar aquí en Estados Unidos porque en ellos va a venir una palabra de consejo de parte de Dios para ti escúchala porque ellos te van a saber guiar voy a decir algo que es fuerte llegó en algún momento un pensamiento a tu mente diciendo hombre pero este pastor es como loco es como es como sollao es como acelerado pero eso de él es lo que a mí más me agrada dice el Señor y lo voy a usar para bendecir tu vida lo voy a usar para bendecir tu vida lo voy a usar a ellos para bendecir tu vida yo vuelvo y digo yo no sé si él se congrega aquí o no se congrega aquí si con por qué vino por qué no vino pero pastor el Señor hoy te da una responsabilidad aunque él no se congregue aquí todavía yo no sé si se va a empezar a congregar pero tú lo vas a ustedes lo van a mentorear y él va a ver el crecimiento y todos aquí a partir de hoy serán testimonios testigos del crecimiento que va a haber en este hombre de Dios porque eres un hombre de Dios te amo que a mi vida que a mi vida te ofrezco todo lo que soy ustedes dos levántense por favor pongan las manos así ustedes se apasionan por el Señor de una manera especial de una manera muy particular cierra tus ojos no te preocupes y van a empezar a experimentar lo que empezaron a experimentar ya es como como un peso ahí en medio de las manos esa es la gloria del Padre que dice los hago pescadores de hombres ustedes ustedes tienen una palabra de evangelismo muy fuerte yo yo los voy a hacer parte de un mover evangelístico juvenil en esta casa no emocional sino espiritual pongo en ustedes esa llama ese fuego de tal manera que puedan traer a jóvenes que se están perdiendo que ustedes conocen que se están perdiendo en la droga en el alcohol en cosas que no tienen que estar pero están y el Señor les va a dar la palabra de sabiduría para evangelizarlos y traerlos de las tinieblas a mi luz admirable dice el Padre contigo tengo un propósito especial hija contigo tengo algo especial que hacer permíteme 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 enamorarte día a día día a día quiero enamorarte más que profundices conmigo que profundices en mi en mi en mi en intimidad conmigo yo te veo rodeada de algunas niñas que están muy pendientes de lo último de moda de lo último de lo que está pasando pero tú les vas a dar la palabra de bendición a ellas de una manera especial hoy mudo tu corazón dice el Señor hoy mudo tu corazón hoy mudo tu corazón ustedes son una familia especial tienen algo especial que el Señor va a empezar a levantar que el Señor va a empezar a hacer si todavía no abrieron su casa para grupos familiares ábranlo porque allí va a haber un punto de fuego un punto de adoración fuerte 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 para este tiempo en medio de su comunidad hay brujos hay hechiceros que los están viendo en medio de su comunidad porque porque ustedes son diferentes en medio de ella pero el Señor dice los he puesto en medio de esa comunidad para que ustedes sean casa de Dios y fuerte al cielo ahí ahí se habrá ahí empezará a haber un movimiento angelical y un movimiento espiritual tan fuerte que los vecinos que antes no les no entendían cómo ustedes podían tener esa familia tan bonita van a empezar a acercarse y decirles yo quiero de eso yo quiero de eso y ustedes van a empezar a poder predicarles ministrarles y exaltar mi nombre vamos 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 adoremos 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 somos listos que a mi vida con fuerza te beso lo que soy te amo más que a mi vida concluyo concluyo entonces diciendo yo y mi casa serviremos a Jehová con todo diga conmigo con todo no a medias sino con todo todo lo que tengo sea cual sea mi condición lo segundo tomo esta decisión porque amo a Dios no por seguir ni que me sigan o sea no por querer que me sigan sino que voy a seguirlo al Señor voy a servirle a Dios porque le amo por amor no para tener gente a mi cargo sino porque le amo y número tres la libertad que Dios me da es para ser su voluntad y no la mía tenemos que ser de esa generación de María la madre de Jesús de María la esposa de José que dijo he aquí tu sierva hágase conmigo según tu palabra eso es lo que necesitamos empezar a levantar en medio de esta generación sagrada de la madre y si de la madre tiro y ac鉄 iets